Sufrido, pero me parece que fue por nuestra... Bueno, aparte por un desempeño y por nuestra culpa, creo que hoy... Hoy si hubiese este partido terminado empate, hubiese sido una farra enorme. Es decir, ahí contabilizamos 10 ocasiones, claras, ni siquiera aproximaciones, claras de gol y... Si este partido terminaba empatado, hubiese sido mucho horroroso. ¿El hecho de que ganen esta clase de partidos lo hace funcionarse mucho más que se puede? Sí, por supuesto. Me parece que, aparte de las ocasiones, estamos jugando bastante bien. Tenemos un cambio importante que nos puede solucionar problemas, como pasó hoy. Y eso es lo bueno, tenemos un partido bastante cogenio, está trabajando muy bien y muy duro. Ganamos nuestro tercer partido, pero quedan todavía nueve y quedan a ser muy duros. ¿Nos sorprendieron los goles tan tempraneros, tanto en el primero como en el segundo tiempo? Sí, porque trabajamos, nosotros sabíamos que Copiapó no tenía mucha elaboración, que jugaban mucho al pelotazo. Y fue como nos sorprendieron, lo trabajamos la semana, bueno... Pero también en mérito de ellos que tienen un sistema claro y que lo hicieron bien. Pero lo dimos vuelta, pudimos haber marcado mucho más goles en fútbol y así. Y estos triunfos cuando un equipo hace tiempo se mete atrás, demora el juego... Ganarles de esta manera también es muy bonito. O sea que...